Antes de iniciar, si no encuentras la solución que estás buscando en este video, en la descripción o en el primer comentario te dejo tres videos más para que le des solución a ese posible problema que tienes con el audio en tu computadora. Y bien clase, este video es exclusivo para personas que tenían el audio pues bien en su computadora, o sea, podían reproducir cualquier cosa y lo escuchaban a través de su bocina, pero de repente o después de haber conectado un micrófono USB, pues han notado que ya el audio no se escucha, o sea que por ejemplo en mi caso yo tengo el Shure VMV7 y también tengo el Blue Yeti clásico, ambos lo utilizo de manera USB y cuando lo conectaba pues sentía o notaba claro que el audio no se escuchaba en las bocinas. Mira que fácil es la solución, acá en la parte inferior de nuestra computadora, en nuestro escritorio vamos a dar clic y aquí en audio damos clic derecho y damos en configuración de sonido, damos aquí en configuración de sonido y es tan sencillo como acá en sonido, vamos hasta salida y en salida miren que pues se puede poner tanto el Shure como el Blue Yeti, cuando lo conectamos de manera automática puede estar cualquiera de ellos, ellos no son altavoces, o sea, ellos no son bocina, ellos son para que entre audio, no para que salga, entonces por eso es que no lo escuchas, simplemente debes de asegurarte que acá en salida estén tus altavoces, tus bocinas, para que cuando pues reproduzca algo salga a través de ellas, te asegura que en salida estén tus bocinas y que en entrada esté pues el micrófono que tú quieres utilizar para grabar, que en mi caso es el Blue Yeti, en este caso que estoy grabando. Cierro por acá y simplemente ya todo estaría funcionando bien siempre y cuando en salida estén los altavoces.